¿Quién te quiere como yo? ¿Cómo dice? ¿Quién te quiere alegría? ¿Cómo yo? ¿Quién te besa y te mima? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? ¿Cómo yo? ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te curo amor Yo por ti te haría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido ¿Cómo yo? ¿Quién te quiere y te cuida? ¿Cómo yo? ¿Quién te alegra en los días? ¿Cómo yo? ¿Quién te da desayuno en la cama Y te hace sentir nada más? ¿Quién te admira? ¿Cómo yo? ¿Quién te piensa y te ama? ¿Cómo yo? ¿Quién te lleva a conciertos más viajes y embarcó a cruzar nuevos bares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tu siria de cambio? ¿Quién saca el vuelo de ti? Por favor no te olvides de mí No te olvides de mí, viña Arriba San Palma Arriba todo el mundo ¿Quién te abraza en las mañanas? Tú como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo ¿Quién te escucha en las penas? Tú como yo ¿Quién te ama y que te anhela? Tú de ti ¿Quién te ama y que te ha querido? ¿Quién te ha querido? una dama ¿Quién te admira? ¿Cómo yo? ¿Quién te piensa y me ama? ¿Cómo yo? ¿Quién te lleva en conciertos ma viña y te ama? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de frente? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te quiere y te cuida? ¿Cómo yo? ¿Quién te alegra los días? ¿Cómo yo? ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? ¿Cómo yo? ¿Quién te piensa y me ama? ¿Cómo yo? ¿Quién te lleva conciertos ma viña que cien barco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de frente? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí Por favor no te olvides de mí ¡Gracias mi reina! ¡Gracias mi reina!